Bienvenidos a esta edición informativa especial con motivo de la boda de Javi y Alicia. Durante unos minutos y antes de que nos pongamos más contentos que la sevillana de Guasa, vamos a repasar algunos de los lugares y momentos especiales para esta celebración y en la vida de sus protagonistas, de Javi y de Alicia. En primer lugar nos vamos hasta Frula, el pueblo de Alicia, donde están nuestras compañeras Mariola y Rebeca y han hablado con la gente del pueblo a ver cómo se ha vivido este enlace. Buenas tardes, nos encontramos en el pueblo que vio crecer Alicia, donde vamos a preguntar a sus vecinos qué opinan sobre el gran bodorrio del año. Os paso con mi compañera que se encuentra por las calles de este bonito pueblo. Gracias compañera, sí, efectivamente, aquí nos encontramos en las calles de este bonito pueblo, Frula. Y como no vemos a nadie por la calle, pues vamos a llamar a una casa a ver si nos puede encontrar algún secreto de la boda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nos hemos enterado de que en pocos días hay un gran evento aquí en Frula, una gran boda. ¿Usted sabe algo? Pues sí, y yo también estoy invitada. Ah, ¿está invitada también? Sí, hombre, como vecina, pues me han invitado también. ¿Vecina? ¿Por qué? Pues porque somos vecinos de casa, de toda la vida. ¿Está casada en la loja de los padres, de la novia? Sí, los padres, si queréis saber más información, ahí los padres... Pues sí, sí, muchísimas gracias. ¿Cómo se llama usted? Pues yo, Edelmira. Pues muchas gracias, Edelmira. Vamos a ir a casa de los padres a ver si nos cuentan algo más. De acuerdo. ¡Hasta luego! Hasta luego. Tal y como nos ha dicho su vecina, esta es la casa de los padres de la novia. Vamos a llamar al timbre a ver si se encuentran en casa y nos pueden contar algo que nos sepamos de ella. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Es usted la madre de Alicia? Sí, claro. Pues salga, que la veamos, salga. Dios mío, me ha despido limpiando los sofás. Ah, claro, en los últimos preparativos, claro. ¿Hala, cuéntanos algún secretico de la boda? ¿Secretico? No, ninguna exclusiva. Nada. Ninguna exclusiva de nada. De nada que no se le pueda saber a esta mujer. Aparte de que no sé nada. ¿No sabes nada? Que calladico se lo tiene en todo. Bueno, pues ya que no nos cuenta ningún secreto, cuéntenos algo que no sepamos de Alicia. ¿Qué te voy a contar? Pues que es la chiquita ja. La pequeña de todas. La pequeña de todas. Es porque no la esperábamos. ¿Cómo es eso de que no la esperabais? A ver, yo tenía 39 años cuando ella nació, no la esperaba. Vino de rebote. Por culpa de una manta. ¿De una manta? Oye, 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 oye. El día de Santa Guerra me tocó una manta saltar a la comba. Bueno. Y el día de casa. ¿Viste en la silla de la manta? ¿De la manta? Muy bien, oye. Hace meses nació la Alicia. ¿Te parece bien eso? Oye, ¿no tendremos al padre en casa? Pues no lo tenemos, Janía. No lo tenemos en casa. ¿Cómo se llama el padre? El padre Jacinto. Jacinto, ven aquí. Ese es usted el padre de Alicia, ¿verdad? Por lo menos por favor me dice. Pues nos tendría que contar algo acerca de su hija. ¿Qué quieres que te cuente también? Pues eres que un padre verdad. Voy a decir que su hija. Nada. ¡Corte, corte! ¡Corte! Emotivas palabras las de ese padre. Y ahora nos vamos para la parte de Javi, donde nuestro compañero Jorge ha ido a visitar un lugar muy conocido para nuestro novio. Hola, buenos días. Sí, estupendo. Mira, nos encontramos aquí en una granja de cerdos, que es uno de los lugares habituales donde el señor Javier suele trabajar. Vamos a ver si es posible que nos dejen entrevistar a uno de sus clientes. Sí, aquí seguimos. Vamos a ver si es posible acceder al interior. Sí, hola, buenos días. Mira que me preguntabas, a ver si sería posible que pudiéramos entrar a entrevistar a uno de sus cerdos. ¿Pero para quién es? Es para la boda de un amigo. Ah, sí, sí, hombre, pasen, pasen. Huelen mal. Bien, vamos a ver si es posible hablar con uno de sus clientes. ¿Qué parece el trabajo de Javier? Muy bien, perfecto. ¿Y alguna otra cosa más? Esclarecedor testimonio, desde luego, Jorge. Tú siempre buscando a los protagonistas más importantes. Ahora volvemos otra vez a las calles de Frula, donde parece que Rebeca tiene más protagonistas. Continuamos paseando por las calles de Frula. Ahora mismo nos acabamos de encontrar con una chica que le vamos a preguntar si nos puede contar algo de esta gran boda. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos hemos enterado que hay un gran evento en unos días y queríamos saber si nos podías contar algo acerca de los novios. Pues no, pero ahí tienes a sus hermanas que seguro que tienen algo interesante que contarte. ¿Esas son sus hermanas? Esas mismas. Pues allí que vamos, gracias. Y nos ha dicho una chica ahí cercana que sois sus hermanas. A ver si nos podíais contar algún secreto o algo de la boda. De la boda yo creo que no. ¿Exclusivas ni una? ¿Exclusivas ni una ni media. No hay manera de que nos entendemos de nada. Aquí las exclusivas cotizadas. Bueno, ¿y alguna anécdota de vuestra hermana? Que sois las mayores. Yo sí que si os cuento algo. Venga, cuéntanos. ¿Tienes tu nombre? Mi nombre es Erika. Soy su hermana. Me llevo 14 años con ella. Podría ser su madre. Pero bueno, pues nada. Contaros que os queréis que lo diga. Pues Alicia es como si fuera una hija pequeña, pero sin ser hija. Anécdota. Pues cuando yo empecé a salir con José Luis, le tenía pánico. Pánico, un pánico horroroso. Lo miraba por la ventanita así, como si nunca fuese a juntarse con él. Y el día que José Luis decidió entrar en casa, pues llamó a la puerta y ella estaba sentadita en el sofá. Tenía tres añitos. Era pequeñita. Y cuando se lo vio allí dentro del comedor, puso conmigo. Y yo creo que pensó, o me gustó amiga, o me muero aquí. Y nada, se hicieron amigos y se quieren con locura. Hasta el día de hoy, pues no, José Luis ya quiere como si fuera hija suya. Muy bien. ¿Y tú qué nos puedes contar de Alicia? Yo pues que cuando mi madre me dijo que iba a tener una hermana, que era ella, me cayó como una pedregada. ¿Por qué? Pero como una pedregada. Pues porque yo era la hermana. Y no quería que me quise así. Claro, claro. Y no, estuve fatal todo el embarazo. Y cuando no le toqué, no consentí tocarle la tripa a mi madre en todo el embarazo, no me la miraba la tripa. Y cuando nació. Y cuando nació, que no me la tocasen. Hasta hoy. ¿Ve? Me la llevaba con la cosita, venía del cole, me la echaba aquí en la pierna encima y me iba por ahí con mis ángelas con ella. Hasta hoy. Muy bien. El bote que pegué yo cuando me enteré de que estaba embarazada de mi madre. Y esta se encogió como si fuera una hormigueta. Todo lo contrario a ella. Esta tocó el techo. Y yo hice así. De alegría. Y me metí así en el sillón y no quisiste saber nada. Muy bien, chicas. Pues muchas gracias. Muchas gracias, chicas. También la familia de Javi ha querido participar en este vídeo. Y ahí ha ido nuestro compañero Eloy a hablar con su abuela. ¿Sí? ¿Sí? Hola, buenos días. Pues aquí nos hemos desplazado a Grañén, aquí a la carnicería. Carnes Pacos, el negocio familiar. Esta es la casa donde se crió Javi de pequeño, hasta que se fue de casa. Pues eso nos han dicho. Vamos a ver si podemos encontrar aquí a su abuela y a su tía, que nos han comentado aquí los vecinos. Que es muy fácil que las encontremos ahora mismo. Hola, muy buenas. Hola, buenas. ¿De su tía de ya, verdad? No, yo soy la abuela. ¿Ah, la abuela? Sí. Pues mira, me han dicho que podíamos encontrarnos aquí. Estamos haciendo una entrevista para ver un poco sobre la boda de Javi. A ver si podría responder. ¿Alguna preguntita? Ah, pues sí. Tengo mucha ilusión. Están muy contentos de que se case. Sí. Siempre me han dicho, claro. Tengo mucha ilusión todo, de que se case. Pues muy bien, hombre. Que va a hacer un tía así más personal. Ya sabéis, el modelito. Hay que llevar Pamela. Nos están preguntando mucho por la televisión. No, Pamela no. Que nos ponemos por la derecha y las Pamela no pega. No pega. No, pero yo soy un tío. ¿Es un tío? Hombre, es un tío, todo lo puedo. Bueno, vamos por la rica. Muy bien, muy bien. Esto es una abuela moderna. Sí, sí, sí. No, abuela moderna. ¿Quién es cotada? La cultura metapolítica que le pareja. Ah, mamá, mamá. Le decía. ¿Le pasa que viene poco a vernos? ¿Tiene que venir más a vernos? Pues eso esperemos que vea este reportaje. Ah. Y a tomar notas. Tienes que bajar un mes más a la familia. Ah, sí, sí, sí. Muy bien, díselo, díselo. No sé qué más nos podías contar de Javi como era de pequeño. Ah, de pequeño. Era tremendo. Una vez le compramos un paré, que es un traje de Superman. Y se quería tirar por el balón de la película. Oye, te hará una legrita. Ja, ja, ja. ¿Y su tía no está por aquí, su tía? Me han dicho que podemos encontraros a las dos. Tía, ven, ven, ven. Tía. ¿Dónde está? Pues se ha ido, mira. La tía. La tía se ha ido, no quiere echarle unas preguntas a la señora. Pero está, está, está que se ha ido, que no... Que tendría risa que habrá ido de la fila. Vale, pues con eso es todo, señores. Devolvemos la conexión. Vamos ahora a un lugar también muy conocido para Alicia, donde nuestro compañero Jorge ha tenido que sufrir para sacarnos mensajes de felicitación. Estamos aquí esperando a ver que salgan las compañeras de trabajo de Alicia. Esto es desesperante. Aquí no sale nadie. Me ha venido sin declaración alguna. Estoy muy triste. Me traje hasta la puerta por donde posiblemente salgan sus compañeras de trabajo. Pero aquí no sale nadie. Único, mira la Pantoja. Si me la chabelita no lo podría entender, pero sí. Sí, bueno, pues mira, querría hacer unas preguntas. A ver, esta intro. Bien, pues, ¿qué podrían decir sobre el trabajo de Alicia? La beneficiente, es rápida, tiene una de los clientes. Es muy simpática con la gente, es muy trabajadora, es muy eficaz con su trabajo y hace las cajas muy rápidas. ¿Le cuadran las cajas? ¿Suelen cuadrar? Siempre, siempre. Siempre, siempre. Siempre. Tampoco. Vamos a ponerla. Sí. A ver, tampoco. Porque no va a aparecer. Vale. No va a aparecer de verdad, amor. Y el trato con los clientes, ¿qué tal lo tiene? Pues fenomenal, porque la verdad, tienes con uno que tiene un admirador que la verdad es que la quiere mucho, que es fenomenal. Ya verás el novio. Pero con admirador, que es un abuelo, pobre. ¡Oh! Es un abuelo. Con perretas, con perretas. Con perretas, con perretas, con perretas. ¿Tiene campos el abuelo o...? Tiene tierras, sí. Tiene tierras, sí. Alicia, no es de fraude. Pero que vamos, que es fenomenal, por eso tiene un admirador, porque es fenomenal la charla. Es genial. Y que le mandamos un besazo muy fuerte, que la queremos un montón. ¡Ay, ay! Eso sí queremos. Pues bueno. ¡Mua! Un beso de Alicia. Que te queremos. ¡Disfruta, que te toca nuevo ver! Bueno, pues aquí han estado las compañeras de trabajo de Alicia. Y si a Gorge le tocó esperar, vemos que no ha sido el único al que ha tenido que sufrir. Vamos a las calles de nuevo de Grañel para buscar más familiares de Javi. Ya, pues al parecer este es un tío de Javi, pero se hace reacio a hacer declaraciones. Sin palabras, sin palabras. Vamos a probar suerte. ¿Qué le parece la boda del año? Por favor. Por favor, por favor, por favor. ¿Qué le parece la declaraciones? Por favor. No tiene nada de declaraciones, pero vamos a continuar intentándolo. Coge la matriz. Que va sin cinturón. Llega el momento del publiconsejo. Tomemos todos papel y boli, porque nada puede faltar en esta noche tan especial. Buenas tardes. Hoy, en nuestro publiconsejo de hoy, vamos a repasar todo indispensable para nuestra caída de boda. En primer lugar, para los más afortunados y esperemos que seamos todos... Ya sabéis lo que tenemos que usar. Chicas, pónselo, pónselo. Ah, se me olvidaba. Chicos, si no nos queda otra... Y, tras nuestra querida nota, tras nuestra estupenda noche, nos la resaca de la muerte. Ya sabéis, es pedifren, ibuprofeno, paracetamol. Y si esto no funciona o no lo hemos olvidado, chicas, y si la hemos cagado totalmente, y si alguno o alguna tiene que salir corriendo mañana porque no quiere ver lo que tiene a su lado, y con esto, nuestro publiconsejo de hoy. ¡Adiós! Volvemos a buscar la última hora y nos vamos hasta el restaurante El Cobertizo, un sitio que no sé si conocéis vosotros, y donde está de nuevo Pablo para contarnos cómo se está viviendo esta cena. Muy buenas noches. Y seguimos aquí, después de la cena que hemos tenido, una espléndida cena, y vamos en busca de algún amigo que pueda quedar por las inmediaciones de estos preciosos jardines. A ver si con el pica-pica que ha habido podemos encontrar algunos sanos. ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal va la boda? Muy bien, muy bien, ¡estupendo! ¡Oh, fantástico! La barra libre, ¡magnífica! ¡Javi! ¡Cojonudo! Bueno, como podemos ver, la noche va sobre velas. A ver, ¿quién más tenemos aquí? Aquí tenemos a uno que esta noche va a dormir de lo lindo. Hola, muy buenas noches, caballero. ¿Qué tal se encuentra? Ya sí saben cómo me pongo para que me invitan. Este quiere chorizo. Este quiere chorizo. Esta noche no va a tener chorizo. Pero bueno, vamos a continuar y os dejamos que disfrutéis de lo que queda de noche, que lo hayáis disfrutado hasta ahora y Javi y Alicia, ¡a ser felices! Hasta aquí la última hora de la boda. Nos despedimos con unos mensajes especiales para los novios. ¡Enhorabuena! ¡Que no hay muy felices! Recuerda que tenemos un día de vida y hay que darle gracia siempre Enhorabuena, chicos. Disfrutad vuestro día y os deseamos que seáis muy felices. ¡A la vida! Chicos, desearos que seáis muy felices en esta nueva etapa y espero poder compartirla con vosotros. ¡Os quiero! ¡Danos bien, enhorabuena! Espero que hayáis disfrutado con todo lo que hemos organizado para esta boda. Y nada, ¿qué más que deciros? Que seáis muy felices. Ah, bueno, sí. Una puntualización. Por favor, no le deis el ramo a ninguno de nuestra patria porque si no se va a ganar. ¿Vale? Sí, un amor, que seáis muy felices. ¡Felicidades pareja! ¡Os deseo lo mejor! ¡Os quiero! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo mejor? ¿Quién es que estés muy felices? ¡Suscríbete! 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 ¿De verdad pensabais que esto nos iba a salir ni nada a la primera? ¡Suscríbete! 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 Ya, en directo, directo Bien, vamos a ver si es posible y tengamos un poco de suerte Si, ha sido fatal Se me olvidaba Chicos, por si acaso No, a la vez que no, a la vez Venga, a la toma más, pues, que no te diga ¡No, no, 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 que llegamos tarde! ¡A la bar, dice Javi, macho! ¡Corrid! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, buenos días! Nos encontramos aquí, mi futita y yo Para ver si podemos ir a entrevistar a uno de los clientes del señor Javi Y que hoy se casa El mundo se entera Si tú eres latino Los solteros de Laura pueden levantar la mano Es para una amiga Donde uno de sus clientes Perdón, estoy un poco nervioso ¡Jajaja! 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 ¿Pero si me vas a llevar a mi hijo? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Hola? ¿Si? ¿Si? ¿Laura? Eh... Pero es que... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Me ha llevado a Pilar ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!